Siempre que te pregunto Que cuando cromo y tonte Tú siempre me respondes Que estás, que estás, que estás Y así pasan los días Y yo ahí desesperando Y tú, tú, tú contestando Que estás, que estás, que estás Hasta pitendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo ahí desesperando Y tú, tú, tú contestando Que estás, que estás, que estás Siempre que te pregunto Que cuando, como y tonte Tú siempre me respondes Que estás, que estás, que estás Y así pasan los días Y yo ahí desesperando Y tú, tú, tú contestando Que estás, que estás, que estás Esta pretendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Hasta cuándo Y así pasan los días Y yo ahí desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Hoy quizás, quizás, quizás 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 Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Gracias.